Y me miran aquí y le dicen que no puedo, hermano, ¿qué pasa? Que llegamos tarde, hombre, sucunda este hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, hermano, hace 8 años, tío. ¿Cómo para hoy? ¿Para hoy? Los deberes. Por favor. Que no quiero, hermano. ¿Cómo que no quiero? Oye, hermano, esto, hermano. ¿Esto es chino? No, es japonés. Vale, lo voy a ver. Vale, chicos, ¿quién quiere salir a resolver este problema? Jonathan. ¿Hermano? 100% tienes manía, tío. ¿Qué he pensado? Joder, chaval. A ver, 4 más 2, 6, más cuadros. 7. 7. Incorrecto. ¡Manu! Tío. ¿David? Es 20. Ah, salte listo. ¡Píralo, hermano, píralo! ¡No, no, no! Oye, que a mi amigo le gusta, ¿sabes? Que quiere tu número. ¿Qué tal? ¡Una de clase! ¡Una de clase! ¡Ya chaval, hermano! ¡Ya chaval, di!